Mi corazón No lo aguantaría mi corazón No resistiría No lo aguantaría No lo asegurarte 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 Y se va, me puede fallar Para todas las cosas solideras Mi corazón está marcado por tu nombre Te pertenece 100% solo a ti Ya no me digas que me vas a abandonar Porque sin tu amor no me voy a morir Mi corazón triste No resistiría, tocarte más No lo agotaría mi corazón No resistiría, tocarte más No lo agotaría Puedo asegurarte, puedo asegurarte Puedo asegurarte, puedo asegurarte Puedo asegurarte, puedo asegurarte Puedo asegurarte El vital de mi corazón Y se va, se puede parar El vital de mi corazón Y se va, me puede fallar El vital de mi corazón Y se va, se puede parar Me quita de mi corazón, si te da, vengo de fallar Y el saborcito de la cordia Y mi corazoncito no rendiciría, no tope más No la aguantaría, mi corazoncito no rendiciría No tope más, no la aguantaría Y puedo asegurarte, puedo asegurarte que Puedo asegurarte, puedo asegurarte que Cercita de mi corazón, si te va, se puede parar Cercita de mi corazón, si te va, se puede fallar Cercita de mi corazón, si te va, se puede parar Cercita de mi corazón, si te va, se puede fallar Gracias por ver el video.